Hola, buenos días. Yo soy Simón Díaz Murillo, de grado sexto de la Academia Nomic School. Y estamos en el primer estrés. Esta actividad es mi expedición libre de artes. Para mi expedición libre de artes yo hice un árbol que tiene abajo como flores, como un arbusto. Tiene la luna y las estrellas. Y acá está el árbol. Esto lo hice todo con témpera, con pincel y los puntos los hice con copitos. Y este círculo lo colorí a mano con pintura, lo pinté a mano y lo calqué de un vaso redondo. Y eso fue lo que yo hice para mi exposición de artes. Gracias. La técnica utilizada fue pintura con pincel, con copitos y usé diferentes materiales para lograr la textura y los patrones. Gracias.